Pues decidí venir aquí porque Valencia es un gran club, un club con mucha historia, ha ganado muchos títulos, ha sido estos años atrás el tercer club de España y para mí dar un paso aquí a Valencia es muy importante y espero responder en el campo. Sí, la verdad es que es actualidad, es presente y futuro, tengo cuatro años por delante, o sea que estoy contento aquí, a que las cosas nos salgan mejor de las que están saliendo y a pensar en Valencia. Muy bien, muy contento, estoy con el grupo, con el equipo, estamos bien, estoy en un momento de forma muy bueno y también, quieras que no, gracias a la continuidad, el año pasado fue salir a Italia, luego volví al Betis y quieras que no, la continuidad no es la misma y ahora que estoy ya sentado, estoy jugando, estoy bien, estoy en un momento de forma muy bonito, muy bueno y nada, a seguir así, a trabajar para mí mismo, para el grupo y para sacar esto adelante. Que Valencia siempre ha estado arriba, siempre ha estado en Champions, en UEFA, luchando por plazas europeas, este año bien dije que nuestro objetivo era ese, el año pasado ya fue un poco malo y este año queríamos que reconvertí la situación, estamos en un momento que no estamos para eso, el principal objetivo es salir de ahí abajo cuanto antes, para respirar mejor y a partir de ahí, por el año que viene ya se verá si podemos luchar por estar arriba, pero tenemos que hacerlo. Un jugador no juega, quieras que no, entras en una racha negativa, en que todo sale mal, no quieres levantar cabeza y busqué la opción de Italia porque salió para ir al Inter, me pasó lo mismo que el Barcelona, que tampoco tuve continuidad, muy poca y a partir de ahí, como está cedido, tienes que decidir y tomar otro camino. No, fui al Betis, al Betis jugué prácticamente todo menos algún partido por lesión y ahora pues estoy entrando en una dinámica muy buena, o sea, estos años atrás es lo que me ha faltado, jugar bastantes partidos seguidos para adaptar en forma. Porque, como siempre he dicho, el Barça es un club muy grande, muy difícil para jugar, tiene los mejores jugadores del mundo y en ese momento estaba Dani Alves, que en la última década ha sido el mejor lateral derecho del mundo y es muy difícil, muy difícil, las decisiones que tenía que tomar eran muy difíciles y en un equipo como ese estaba difícil jugar. Sí, la verdad que vengo de muchos años en el Barcelona, que siempre son victorias, son títulos, nunca pierdes. Ya año pasado cuando me tocó ir al Betis ya es otra realidad, es otro mundo el competir cada partido. Cada partido es una historia muy difícil y para conseguir la victoria tienes que estar al 100%. Y ahora aquí también nos está pasando que no nos estamos encontrando del todo bien, estamos en una racha negativa, queremos asomar cabeza y no acabamos, pero bueno, esto se consigue con trabajo cada día, que los jugadores estén implicados, que toda la gente nos apoye y a partir de ahí el primer objetivo es la salvación y cuanto antes sea mejor. En todos los equipos en los que tienes que estar tienes que tener sobre todo dedicación, trabajo y sacrificio y mucha actitud. Si no hoy día jugar en primera división a un gran nivel, si no tienes sobre todo actitud y dedicación, es muy difícil. O sea que cada día trabajar al máximo, al 100%, a superarte día a día y ya está. Como has dicho, desde bien pequeñito, con nueve añitos, empecé en el Barcelona, he pasado por muchos equipos, muchas categorías, con muchos jugadores he convivido, muchos amigos que han pasado por el camino y que se han quedado a las puertas y es muy difícil, hay mucha competencia ahí en el Barcelona, tanto en el primer equipo como en las categorías inferiores porque al final quieren a los mejores y siempre hay que trabajar para intentar ser mejor que el que está en tu posición y a partir de ahí pues trabaje, hostia que va, ni idea. Bueno, si te digo que tú has sido dentro de los únicos cinco futbolistas que han sido llamados por la selección española jugando en el B, en el Barça B. Ahora que lo dices sí que me acuerdo de Thomas Christensen porque cuando fui a la selección absoluta hice un reportaje con él que también fue a la absoluta siendo filial, o sea, no tenía ficha de primer equipo. La verdad que es un orgullo, un orgullo que me hayan llamado a pesar de no haber podido debutar porque no jugué en ningún minuto pero bueno, que te llamen siendo un filial es porque el trabajo estaba bien hecho y te agradezco. Bueno, he tenido en las categorías inferiores de la selección y a ver, es difícil porque está Carvajal que juega en Madrid y todo ahora sí Roberto está jugando en el Barcelona y vienen por detrás también Bellerín, hay muchos laterales de derecho que están a un buen nivel y bueno, y lo que me ha faltado a mí sobre todo es esta continuidad que no he tenido en Barcelona, que no he tenido en el Inter de Milán y quieras que no, cuando un jugador no tiene esa continuidad y no juega tantos partidos puedes dudar un poco de si vale, de si no vale porque no tiene minutos. Ahora estoy demostrando aquí que con minutos puedo ser el Martín Montoya de estos años atrás, con mucho trabajo y nada, esperar que en un futuro ojalá sería encantador. Lo veo desde muy pequeñito, he jugado de extremo y luego ya he acabado de lateral. Siempre me ha gustado subir porque mi faceta es la velocidad y siempre me ha gustado subir al ataque, sorprender pero te tienes que dar cuenta de que cuando subes tienes que bajar rápido e intentar defender porque al final un defensa lo que tienes que hacer es defender, que no te hagan goles, que tu extremo no te se vaya y al final si subes mucho y dejas la espalda vacía, jodido. Sí, 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 yo he pasado por todas las categorías inferiores del Barcelona, han entrado muchos jugadores, gente de Europa, gente extranjera y creas que no siempre es muy difícil competir es muy difícil y a mí nadie me ha regalado nada, eso está claro y es una persona currante, como me describo, cada día muy profesional, muy trabajador y ha sido gracias a eso que he podido llegar a los cuatro meses que estuve, que estuve poquito desde febrero que llegué guardo muy buenos recuerdos del veticismo, de toda la gente del club, de toda la afición que siempre ha tenido un apoyo hacia mí me he sentido siempre muy respaldado con ellos, con el club también increíble, con todos los jugadores que he estado con ellos la verdad que es un recuerdo muy bonito. Pasa lo mismo que aquí en Mestalla, que cuando las cosas van bien y el equipo está bien, está trabajando y las cosas salen bien, el equipo, o sea la afición aprieta muchísimo, aprieta mucho y te llevan en volandas y al final gracias a la afición consigues ganar, consigues hacer cosas importantes. Va a ser un partido muy difícil, sabemos que es un campo siempre muy complicado para ir de visitante por eso, porque la afición aprieta mucho, luego se ha reforzado muy bien ahora en el mercado de invierno en el mercado de verano también ha hecho buenos fichajes, ahora tiene un entrenador que sabe las cosas como las tiene que hacer, como es Víctor, y va a ser un partido muy difícil, pero como siempre he dicho si nosotros estamos al 100%, sabemos a lo que tenemos que jugar y sobre todo con actitud, podemos hacer algo. No, estos días no, estos días no, he hablado sobre todo con algún cámara del club, con gente del staff, sí que he ido hablando más y nada, como he dicho siempre me llevo buenos momentos allí, buenos recuerdos, muchos amigos y eso al final es lo que vale en el fútbol.